Un hombre protagonizó una volcadura sobre la avenida Lázaro Cárdenas, resultando afortunadamente ileso. Se informó que el conductor fue identificado como Jaime Salazar Palacios, de 48 años de edad. Dormitó al volante, perdiendo el control de la camioneta, misma que se estrelló contra el camellón central y posteriormente habría volcado elementos de protección civil del municipio de Monterrey. Acudieron al lugar para descartar riesgos, mientras que elementos de tránsito realizaron un operativo para agilizar esta vialidad. Y por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana atendieron al conductor presunto responsable.